Pues como te hemos estado contando estos últimos días, aquí llega de nuevo el programa Esto te interesa. Programa que comienza tras unas semanas de no estar en antena con nosotros. Comienza muy muy bien hoy miércoles porque tenemos aquí con nosotros a Sonia Martínez Murcia. Es titulada mercantil y además nos va a hablar de un tema que nos va a afectar muchísimo o que ya nos está afectando muchísimo como son las modificaciones fiscales de interés ciudadano. Un tema de gran interés, pero antes de comenzarlo vamos a darle la bienvenida y las gracias por estar aquí en esta mañana a Sonia. Sonia, buenos días. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa y por contarnos todas estas cosas que nos van a dejar pues un poquito más claro a qué nos vamos a enfrentar en estos próximos días. Vamos a ver, cuéntame qué modificaciones tributarias se han llevado a cabo por motivo de la situación que está pasando España en estos últimos tiempos. Cuéntame, ¿qué se va a modificar? Bueno, modificaciones son muchas, varias y extensas, pero las más importantes de carácter ciudadano va a ser la modificación de IVA, la modificación de IRPF, la de la ley de dependencia para aquellas personas que son beneficiarias de ella, así como modificaciones de varias prestaciones como es el subsidio por desempleo, ayudas y subvenciones de vivienda, becas, etc. Muy bien, el objetivo de estas modificaciones yo creo que ya todos sabemos cuáles. ¿Nos podrías hablar un poquito por qué se han realizado tantas modificaciones? Bueno, el objetivo de todo esto es reducir el déficit público para con todos estos recortes y modificaciones contribuir a la recuperación de la economía. Por así decirlo, ¿no? A ver si con esto ya se para un poco en la crisis. Vamos a ver, a partir del 1 de septiembre se modifica el IVA. Sí. Eso para empezar. ¿Qué cambios va a sufrir el tipo general y el tipo reducido? Bueno, el superreducido, como bien dices, se mantiene en el 4%, el general se eleva del 18 al 21% y el reducido del 8 al 10. Del 8 al 10. Es una subida un poquito elevada, ¿no? Sí. Y vamos a ver, cuéntanos algunos productos y servicios que van a pasar del tipo reducido al general. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues entre ellos destacan las flores y plantas, los servicios de hostelería, teatro, circo, cine, los servicios funerarios, los servicios de peluquería, la asistencia sanitaria, la dental y la televisión digital y obras de arte, por ejemplo. Y también hay un tipo de IVA que nos hablabas antes, que es el superreducido, ¿no? Que es el 4%. ¿Qué bienes se van a mantener en este tipo de IVA superreducido? Bueno, en el superreducido se mantienen, como bien es sabido, los bienes de primera necesidad, que son el pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, frutas y verduras, hortalizas, legumbres, cereales, libros, periódicos, revistas, medicamentos, viviendas de protección oficial y vehículos para personas con capacidad reducida. Son más o menos los de primera necesidad, ¿no? Como tú has dicho, comida, alimentación y lo más básico. Sí. Muy bien. Vamos a hablar un poquito ahora de la vivienda, porque también la compra de la vivienda nueva también cambia de tipo de IVA. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Porque creo que en septiembre no es, ¿verdad? No, en septiembre no. La compra de vivienda nueva va a sufrir la modificación de IVA a partir del 1 de enero del 2013, que pasa de tributar al 4% al 10%. Al 10%. Muy bien. ¿Y qué bienes siguen en el tipo reducido y pasan a tributar del 8% al 10%? Pues aquí hay muchísimos, pero bueno, los más destacables pues serían el medicamento para uso animal, es decir, los productos de veterinaria, las gafas y lentillas, semillas, envases y agua, hostelería, restauración, transporte de viajeros y equipajes, recogida de basura, espectáculos deportivos, ejecución de obra en vivienda, exposición y ferias, etc. Todo eso pasa, me has dicho, del 8% al 10%. Muy bien. Y seguimos con las modificaciones, porque este tema la verdad es que es amplio, por lo que estamos viendo es amplio. Cuéntame qué bienes y servicios también van a pasar de tributar al tipo reducido o super reducido al tipo general. Bueno, al tipo general destacar que pasan las flores y plantas, el material escolar. Entonces yo el consejo que mando desde aquí a las madres que tengan niños en edad escolar es que aún tenemos tiempo, quedan dos semanas antes de que se produzca esta modificación, que adelanten las compras aquel que pueda de todo este material escolar a estas dos últimas semanas de agosto, porque aunque parezca que no, se va a notar la subida del IVA. Y bueno, también, como ya he dicho antes, pasan los servicios de peluquería, los de asistencia sanitaria y dental, los de bibliotecas, museos, cines, circos, espectáculos, adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte y ya el resto de bienes que no se han comentado aquí pues se mantienen al 21%. Al 21%. Lo del material escolar no incluye los libros, ¿verdad? Según tengo entendido, los libros creo que siguen... Los libros siguen al super reducido. Al 4%. Sí, en materiales escolares pues son libretas, bolígrafos, mochilas, etcétera. Lo que necesitan todo el año. Sí. Vale, muy bien. Vamos a hablar también, dejamos atrás un poquito el IVA y vamos a hablar de las modificaciones del IRPF, que también cambia para esta próxima temporada, por así decirlo, ¿no? El impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Qué se modifica? Cuéntanos un poco en qué va a cambiar. Bueno, hasta el día de hoy había gente que se habían adquirido la vivienda antes de enero de 2006, tenían una compensación fiscal aparte de su deducción por vivienda habitual. Pues en el periodo impositivo de 2012 se suprime esa compensación fiscal para aquellos que hayan comprado vivienda anterior de 2012. Antes de... Anterior de 2006, perdón. Antes de 2006. No quiere decir que sea la degrabación de vivienda habitual, es la compensación fiscal. Ajá. A día de hoy no consta en el boletín lo de la supresión de la degrabación fiscal por vivienda, aunque sí que está en el aire, que se va a llevar a cabo, pero solo va a afectar a aquellas viviendas que se compren en 2012. Para los que actualmente ya tienen una vivienda, sí será deducible en renta. Son para que las compren a partir de este año, ¿no? Sí, del próximo, sí. Muy bien. Y también va a sufrir modificaciones la ley de dependencia, es decir, las personas que se ocupan de cuidar a un familiar, ¿en qué les va a afectar esta modificación? Bueno, lo más importante y donde más van a encontrar un efecto negativo va a ser que su prestación se va a reducir un 15%. Lo bueno, lo malo de esto es que la comunidad autónoma tiene la opción de aumentar esta reducción hasta un 85%. Reducir una ley de dependencia al 85% va a afectar demasiado. Sí, sí, sí. Entonces, esperemos que no, que se mantengan este 15% y que por lo menos tengan esa ayuda, que parece que no, pero le ayuda bastante a esta gente dependiente. Pues claro que sí. Otra modificación es que los pagos retroactivos de la prestación quedan restringidos. Hasta ahora se podrían reclamar a partir de los seis meses de su reconocimiento y ahora hay que esperar dos años. A los dos años de no tener respuesta por parte de la Administración es cuando se puede empezar a reclamar esos pagos. Las prestaciones máximas para que tengan reconocida esta prestación antes del 1 de agosto seguirán siendo iguales, no se va a afectar. Y la única que va a afectar va a ser la de los cuidados en el entorno familiar, que pasa a tener otros mínimos. Por ejemplo, los que tengan gran dependencia a nivel 2 van a cobrar 442. Los que tengan gran dependencia a nivel 1 cobrarán 354. Bueno, en total lo que van a hacer es ir reduciendo estas cuantías. Y vamos a ver, cuéntame, ¿los convenios especiales que regulan la seguridad social de quien cuida a algún dependiente de su familia se extinguen el 31 de agosto? Así es. Esto es cuando hay un familiar que está puesto como un cuidador principal y cotiza la seguridad social por esa prestación, pues va a desaparecer el 31 de agosto. Es decir, aquellos que quieran seguir cotizando la seguridad social tendrán que hacerse cargo del 100% de la cuota. O sea, ¿es que lo tendrán que pagar ellos? Sí, tienen que pagar ellos el 100% de la cotización. Esta cotización solo es de cara a la jubilación. Esto no tiene ni paro ni ninguna prestación, no tiene nada. Simplemente es que de cara a la jubilación tienes unas cuotas. Pero si se dice expresamente antes del 1 de noviembre a la seguridad social que alguien quiere mantener esas cotizaciones, la seguridad social le va a hacer un descuento de un 10% hasta el 31 de diciembre. Lo que queda de año. Sí. Pero de todas formas tendrán que hacerse cargo íntegro del 100% de la cuota de seguridad social. Entonces, a partir del año que viene, ya el descuento que le hace la seguridad social, nada. Nada. Tendrían ya que pagarlo íntegramente ellos. Exacto. Muy bien. Y creo que también ha cambiado el grado de reconocimiento de la dependencia, ¿verdad? Sí. Antes habían seis niveles. Estaba nivel 1, gran dependencia. Nivel 2, gran dependencia. Ahora pasan a tres. A gran dependencia, dependencia severa y dependencia moderada. Se suprime tres grados. Y lo importante de aquí es que los que se le asigne el grado de moderado no tendrán derecho al sistema de dependencia hasta el año 2015. ¿Y eso? Otra de las modificaciones. Otro de los recortes. Sí, sí, sí. Madre mía. La que no se espera, ¿verdad? Sí, un poco. Bueno, vamos a cambiar de tema. Seguimos con modificaciones. Ahora, modificaciones por prestaciones. Porque las prestaciones también se modifican. Por ejemplo, ¿en qué va a cambiar el subsidio de desempleo? Bueno, en subsidio de desempleo, hasta ahora se pagaba el 70% durante los 180 primeros días y el 60 a partir del 181. Pues ahora, los 180 primeros días, que son los seis primeros meses, se cobrará el 70% y el 50% a partir del día 181. Esta medida solo afecta a los nuevos parados. A quien la estén cobrando, no. Que quede bien claro que aquel que esté cobrando el paro y este sea su sexto mes, el mes que viene va a cobrar el 60%, no el 50%. Solo será para los nuevos parados. Y la duración se mantiene en 24 meses. Para los que empiecen ahora a cobrarlo, ¿verdad? Sí, sí. La duración se mantiene en dos años, máximo. Ya depende de lo que haya cotizado cada uno. Pues tendrá dos años, 18 meses o lo que le corresponda. Muy bien. Y también cambia la ayuda para los mayores de 52 años, ¿no? Así es. Los mayores de 52 años que hasta ahora venían percibiendo una ayuda hasta la edad de jubilación, habrá que esperar tres años. Tendrán que tener 55 para poder optar a esta ayuda. Igual que con el desempleo, solo va a afectar a los nuevos solicitantes. A los que la están cobrando, no. Y sí, se mantendrá perpetua hasta la edad de jubilación. Vale. También el subsidio para mayores de 45 años, ¿qué pasa con él? Este subsidio se suprime. El subsidio de mayores de 45 años permitía que cuando terminabas de cobrar el paro, pues seguís cobrando una prestación. Se concedía una ayuda especial y de mayor duración a este grupo de personas que incluso podían recibirlos sin tener cargas familiares. Pues a partir de ahora podrá optar a la misma ayuda que los menores de 45 años, pero con una duración máxima de 24 meses. Eso sí, es imprescindible tener cargas familiares. Ya te lo exigen, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a seguir con este tema, que la verdad que nos está dejando un poco sorprendidos. Hombre, ya sabíamos más o menos de qué iba a ir todo esto, pero ya que nos lo estás contando, pues nos lo dejas un poquito más claro. Bueno, volvemos a hablar de la vivienda, porque antes nos contabas que la vivienda cambiaba de tipo de IVA, pero también sufre otras modificaciones. ¿Qué tipo de modificaciones va a sufrir la vivienda? Bueno, la vivienda, la comunidad autónoma concedía una serie de ayudas a aquellos que optaban por primera vez a su vivienda habitual. Bueno, pues en el plan de vivienda 2009-2012 se contemplaba la ayuda de subsidiación de préstamo, que esto consistía en que por cada 10.000 euros de intereses pagados de préstamo la comunidad abonaba 100. Pues esto se suprime. La subsidiación de préstamo se quita. Y asimismo no se reconocerán aquellas solicitudes que estén en trámite. Es decir, aquellas que hace un año se empezaron a tramitar y que aún no hayan sido resueltas, pues se van a quedar paralizadas, no se van a resolver. No fiquen adelante. Y otra ayuda que también no se quita, pero sí que se modifica, es la renta básica de emancipación, que era aquella gente que optaba al alquiler, la comunidad autónoma la ayudaba mensualmente con esos pagos, pues pasa a ser ahora de 147 euros, prácticamente la mitad de lo que estaban pagando antes. Igual que antes, pues no tendrán derecho al cobro de la ayuda, aquellas solicitudes anteriores al 31 del 12 del 2011 que no hayan obtenido resolución favorable. O bien que obteniendo la resolución favorable no se haya comunicado al Ministerio de Fomento antes del 15 de julio del 2012. Aquellas personas que estén en estos casos, pues dejarán de percibir esta renta básica. Bueno, hablábamos antes de los estudiantes, de la compra del material escolar, de que ha subido el IVA para todo ese tipo, pero también hay otra cosa que sufre modificaciones como son las becas para los estudiantes. Y cuéntanos un poquito qué es lo que va a cambiar en lo referente a las becas para este próximo curso que ya tenemos por delante. Bueno, en las becas se mantienen los umbrales de renta familiar, eso sí que no se modifica, pero sí que se modifican los requisitos académicos para obtener la beca. Entonces, por ejemplo, los alumnos que se matriculan por primera vez en estudios de grado, es decir, la antigua diplomatura, licenciatura, deben acreditar una nota de acceso a la universidad de 5,5 puntos, independientemente de selectividad. Es decir, en bachillerato tendrían que tener un 5,5 simplemente para obtener beca. Y luego, aparte, selectividad para su nota de corte, etc. Los estudiantes de máster, los que sean de primer curso, deben acreditar una nota media de 6,5 puntos en los estudios que dan derecho a ese máster. Y los de segundo y posteriores cursos, tienen que haber superado en el curso anterior el 90% de los créditos matriculados, si se trata de estudios de ciencias sociales y jurídicas o del 65% en caso de las ingenierías y arquitecturas. Actualmente, estos porcentajes estaban en el 80% para las ciencias sociales y jurídicas y en el 60% para la ingeniería y la arquitectura. Aquellos estudios que les permitan prolongar uno, dos o más años de los establecidos en el plan de estudios y que den derecho a beca, la cuantía de esta beca se concede para estos últimos años en el 50% de los componentes. Es decir, tú antes podías solicitar una beca en el cuarto año de una diplomatura cuando son tres y te daban lo que te correspondiera por beca. Ahora no, ahora si tú te matriculas de cuatro asignaturas, pues hará una media de esas cuatro asignaturas. ¿Vale? Muy bien. O sea que ahora más que nunca nos toca, por lo menos a los estudiantes, incalcados, como se dice. Sí. Si quieren obtener algo. Si quieren obtener becas, sí. Y vamos a ver, ¿con qué requisitos académicos se van a tener que encontrar los estudiantes de un máster, por ejemplo, para obtener, para optar a una beca o algún tipo de ayuda compensatoria para el próximo curso? Bueno, pues los estudiantes de máster de primer curso deben acreditar una nota de siete puntos, es decir, una media de siete, en los estudios que le dan acceso al máster. Esto depende de la carrera que venga, pues será fácil obtenerla o no, porque en la ingeniería tener un siete de media es muy complicado y en carreras de ciencias sociales o más light, por así decirlo, pues sí que puede ser no más fácil, porque a todo el mundo le cuesta su trabajo estudiar, ¿no? Pero hay determinadas carreras que obtener un siete de media es muy complicado. Y luego los estudiantes que accedan al segundo curso de máster, pues igual, tienen que tener una nota de media de siete en el primer curso. ¡Jolín! Madre mía. Vamos a ver, hay una novedad importante para los beneficiarios de las becas para el próximo curso. Cuéntame cuál es esa novedad. Bueno, pues esa novedad es que los beneficiarios de becas en este curso que va a empezar, que no superen como mínimo el 50% de los créditos matriculados en este curso, deben reintegrar todos los componentes de la beca, con excepción de la matrícula. Es decir, antes tú te metías por primera vez a la universidad y no aprobabas nada, y te concedían la beca, pues ya está, el siguiente año no te la daban. Ya. ¿Vale? Pero este año te exigen que si no apruebas en la mitad de los créditos en los que tú te matricules, tienes que devolver todos los componentes de beca menos el de matriculado. El de transporte, el de ayuda, pues si estás viviendo en un piso, etc. Todo lo que te hayan dado, lo tienes que devolver. Sí. Hombre, eso por una parte también parece justo, ¿no? Sí. Por donde lo mires, si te pasas el curso sin hacer nada y encima te beneficias, pues la verdad. Pero claro, son medidas que bajo mi punto de vista se te han cabez tomado hace mucho tiempo. Sí, eso también. Porque entonces ahora no hubiéramos llegado aquí. Exactamente. Porque esto de las becas ha estado pasando siempre, hay mucho pillastre aquí metido, gente que decía vivo en Murcia y no vivo, ahora te exigen cuando rellenas una beca, tienes que poner en qué piso vives, quién es el dueño y quién son los compañeros con quién tú vives, para verificar que efectivamente tú estás viviendo fuera de tu comunidad autónoma o de tu vivienda. Han puesto la cosa seria, pero demasiado tarde. Sí. Vamos a ver, cuéntame también, porque yo creo que los requisitos que nos acabas de comentar no acaban aquí, porque para el curso 2013-2014 hay más modificaciones todavía. Exacto. Para el curso 2013-2014, para aquellos que se matriculen por primera vez en el primer curso de grado, tienen que tener una nota de 6,5 puntos. Ahora mismo estamos hablando de un 5,5, ahora estamos hablando de un 6,5 en bachiller, independientemente de selectividad. Y los solicitantes de segundo y posteriores cursos de enseñanza universitaria tienen que superar en ciencias sociales y jurídicas el 100%, sin requisitos de nota media, o el 90% con un 6,5 de media, para llegar a obtener beca en el segundo curso. Y enseñanzas técnicas tienen que superar el 85% de los créditos matriculados sin nota media, o el 65% con un 6,5. Se va a poner un poco difícil esto de estudiar, ¿no? Por lo que nos estás contando. Pues sí, se va a poner difícil que va a tener beca aquel que realmente quiera estudiar. El problema es que habrá gente que realmente quiera estudiar y que no tenga un 6,5, yo tengo un 6 y de verdad le gusta estudiar y se ponga y sea buen estudiante y no va a poder acceder a las becas. Claro, porque todas las mentes no son iguales. Tú a lo mejor quieres, pero no puedes mentalmente, no llegas a lo que te exigen. Exacto. Por así decirlo. Decirte que desde el día 15 de este mes está abierto el plazo de beca, que la de bachiller y ciclo formativo finaliza el plazo el 1 de octubre y la de la universidad y máster el 15 de octubre. Eso quería también que lo dejaras claro. Cuéntame un poquito a partir de qué curso se puede pedir una beca. Beca se puede pedir a partir de bachiller. A partir de bachiller. Lo que es por debajo de bachiller es el bonolibro que todos conocemos. Sí, que también se ha visto reducido, también se lo dan a ciertas personas dependiendo... Los ciclos formativos tienen beca también, los máster, los grados, diplomaturas también. Y bueno, y decir que... porque hay muchos estudiantes que no lo saben. Aquellos estudiantes que optan a una beca del MEC de... bueno, esto de movilidad, de universidad, de tal, al mismo tiempo pueden optar a la beca para el extranjero. Una vez que acabe el curso. Al ser becarios por una parte, optan directamente a ser becarios por la otra. Hay mucha gente que no lo solicita, pero eso está ahí. Al que le interese decir, pues este verano he sacado el curso bien y este verano no tengo nada que hacer, pues voy a solicitar la beca de extranjero y me voy a ir tres meses a aprender un idioma o a conocer otra cultura, pues eso está ahí. Te dan un dinero para que tú te vayas unos meses y oye, conforme está ahora mismo el panorama nacional, que no... bueno, pues porque no hay trabajo y no hay ninguna salida, así que no se va a adoptar y a estudiar y formarte más, pues eso está ahí. Sería una posibilidad, quién sabe, si a raíz de esa beca no tienes tu futuro por ahí fuera. Exacto. Y ya que está, pues aprovecharse de las pocas cosas que nos quedan o que nos están dejando. Eso también. Y algo más que nos quisieras decir antes de terminar. Pues nada, yo simplemente hacer un llamamiento a la gente de que, vamos, que esto va a pasar, que esto es una crisis económica como tantas y tantas que han habido y que van a haber y que seguirán habiendo porque la economía es cíclica, la economía cae y sube sola y que no nos echemos la manta a la cabeza ni nos pensemos que esto es la catumbe que nos vamos a quedar aquí y que nos vamos a salir, porque esto no es así. Hay que ser optimistas, confiar en que España es un país fuerte, que tiene recursos para salir de la crisis y que se va a solucionar. Solo pues que va a costar un poco de trabajo, que hay que recortarse un poco el bolsillo en esta época, pero bueno, ahora vienen fiestas, que la gente salga, que se toman que sea un par de cañas, que disfruten de sus fiestas, porque el mundo no se acaba aquí, siempre ha habido crisis y siempre se han salido de ellas. Lo que pasa es que antes también teníamos más desconocimiento y sabíamos menos de las cosas. Ahora nos abordan más los temas directamente y estamos más enterados de todo. Y quieres que a veces cerramos un poquito los ojos y digan, yo no quiero saber nada. Es que en realidad tienes que tomarte un poco así. Sí. Porque es que si haces caso a todo lo que sale en la tele, a todo lo que dicen, no te da más remedio que echarte la mano a la cabeza y no levantarte de la cama, porque es que te da depresión de ver todo lo que hay ahora mismo en la tele y en el radio. Entonces, pues bueno, hay que ser un poco optimista y pues sí, es una época dura, difícil, pero que se sale. Exacto. Como tú bien dices, en resumen, nos toca apretarnos en cinturón, pero no nos obsesionemos demasiado. Exacto. Muy bien. Pues Sonia, pues muchas gracias por estar aquí, por ponernos al día de lo que nos espera a partir del septiembre, que es lo más cerquita que tenemos. Y que va a ser como la vuelta al cole, ¿no? Sí. Nos va a tocar todo de nuevo, empezar desde el principio, por así decirlo. Pues muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Aquí nos tienes para lo que quieras. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sonar, tu asesoría inteligente. Además de contable, fiscal y laboral, te ofrece muchos más servicios. Seguros, becas y ayudas, gestión de pensiones y ley de dependencia, subvenciones, trámites de extranjería.